buenas buenas cómo están hoy les traigo el unboxing del primer pedido del ciclo 9 para los que no me conocen les cuento que mi nombre es marisa olier soy consultora natura en argentina pero todos me conocen como maru natura bueno en mi instagram yo les estaba contando que tuve que abrir ya estas cajas para entregar unos productos de urgencia porque la clienta viajaba entonces justo llegó y ese día se iba así que abrí las cajas para que se puedan llevar sus productos y bueno los telos hoy están bastante alterados así que los van a escuchar durante todo el vídeo seguramente y eso que ya esperé como una hora para ver si se calmaban pero siguen siguen a full bueno les muestro así se ve la primera cajita si se encargue porque estaban en oferta estos bolsos que en realidad son para consultoras pero estaban a dos por uno así que quise aprovechar un muy buen precio porque estos bolsos son muy lindos son muy grandes esperen que bajo un poquito la caja así tengo más espacio son bien grandes si tienen este logo de natura vienen con cinta este material es muy lindo aparte adentro tiene este cierre sí y adentro está todo el corrado es muy lindo entran muchas cosas la verdad que está muy bueno para ir a la playa para todos los días para llevar cuadernos para estudiar para lo que sea para repartir productos están muy lindos así que aproveché y compré dos y para esta lucha lo vuelvo a poner acá la caja para ir sacando y mostrándole los productos hoy estoy emponchada porque tenía un poquito de frío y no quería abrigarme demasiado pero bueno al final me puse el ponchito bueno ya no me acuerdo este pedido se demoró más de dos semanas y ni siquiera me traje mi coderma acá porque lo quise grabar ya a este unboxing pero bueno tenía encargués de kayak clásico masculino si me encargaron uno otro lo pedí para el stock sí voy a abrir este que está medio golpeado acá no sé si se ve porque así le puedo sacar fotos y mostrar las que ya me siguen hace rato saben que cuando viene algún perfume que yo no tengo en stock siempre abro uno para poder sacar fotos el resto si tengo si hubiera pedido dos o tres solamente abro uno para sacar la foto bueno así se ve si viene con esta tapita que amamos todos la girada la viene con spray si se ve el tubito en el medio es muy lindo este es el kayak clásico masculino suele gustar a todas las edades así que está bueno para tenerlo en esto si es bastante clásico gusta gusta como les digo a casi todos así que es una linda opción y encargue también esto sí me acuerdo que encargue para el stock un hidratante de mamá y bebé y unos jabones si vienen de cinco unidades les voy a mostrar el hidratante porque bueno en un mes más ya en agosto se viene el día del niño entonces para tener alguna opción para mostrarles bien así este aroma está que vienen así en violeta y vienen con la banda y a veces se agotan enseguida y no se pueden conseguir así que bueno puse a encargar aunque sea un kit si venían pero es muy lindo y bueno estos son cinco jabones que los jaboncitos tienen esta forma está justo así como si fuera la panza de mamá sí o la posición del bebé también bueno es muy linda esa línea se puede usar los jabones y esas cosas se pueden usar desde el primer baño así que están muy buenos bueno acá tengo un alcohol en gel de herba 12 este seguramente que es premio porque no recuerdo que alguien me lo haya encargado después tengo acá un crisca alegría sí que me habían encargado jabones surtidos esto seguramente que también es premio porque no recuerdo haber venido es de dátiles y canela cereza y avellana y avellana y casi estos aromas son muy lindos después tenemos acá unas aguas de violeta si tenemos dos aguas las dos están encargadas estas venían con un jaboncito pero acá en esta caja no está así que seguramente que en la segunda caja van a estar venían en kit y acá tengo un agua de jabuticada que creo que es que es premio porque esta no está en oferta así que y tengo una abierta me parece así que no la voy a abrir se la pierde bueno después tenemos una crema de nuez pecan y cacao corporal esta debe ser premio también porque tampoco la tengo registrada en las cosas que me hayan pedido y se acabó esta cajita para mostrarles y no venían tantas cosas en esta caja en la segunda caja lo que sí tuve que abrir esa caja para porque en esta estaban un shampoo y un acondicionador de revitalización por post química de la línea plant que estaba así en kit en oferta así que eso lo saqué para entregarle a la clienta y de esta caja que se ve así también saqué una bolsita por eso esta está abierta porque era una bolsita y un kit de apoyar así les puedo mostrar bien los productos un kit de estos de beijo de humor y una y una hidratante que venía junto en kit si una de esas se llevó también la clienta por eso tuve que abrir la bolsita porque éstas venían con bolsitas y tiene el humor de eso sí clásico que es muy lindo y la hidratante cara se los muestro que está buenísimo poder hacer perfumación en capas sí cuantos más productos te pones de una fragancia más te duras y entonces está bueno tener un hidratante más del perfume así te dura más tiempo la fragancia en la piel sí esto me parece que todavía está en la tienda online se puede conseguir así que aprovechemos sobre todo que son está lindo porque son productos que no suelen salir siempre en revista por ejemplo el hidratante sí así que está bueno para aprovechar en la tienda online suelen haber otras cosas otros productos que no salen habitualmente en revista así que está bueno para ir a chusme así en la información del vídeo les voy a dejar el link de la tienda para que vayan a chusme bueno y tenemos bolsas una es de este kit otras de otras cositas que hay acá y tenemos veo por acá un shampoo dos en uno de biografía asignatura así porque venía en kit junto con el perfume si asignatura biografía asignatura masculino venía en kit junto con este shampoo dos en uno están muy buenos estos shampoos dos en uno que vienen así con la misma fragancia lo mismo sirve para hacer para perfumación en capas si también está muy bueno porque tiene la misma fragancia que el perfume y para hacer un regalito queda muy lindo bueno después tenemos por acá estoy viendo estas cajitas de homen emociones si este es un kit de crema de afectar y bálsamo pop barba y así se ve este aroma es muy rico del perfume emociones muy muy rico y bueno el bálsamo pop barba se ve igual son de 75 mililitros los dos bueno la crema de afeitar es de 75 gramos pero es la misma cantidad bueno qué más tenemos por acá bueno acá tenemos los jaboncitos de las aguas y que venían acompañar vienen en cajitas y venían acompañando las aguas de violeta y venían así en kit ahí están para estas son las bolsas para estos kits que están faltando igual hay más bolsas abajo bueno voy a sacar de acá las muestras por lo general me gusta sacar más al final pero están acá hinchando no me dejan ver el resto así que bueno tenemos kayak urbe muestritas vinieron dos de estas de tres de tres cada una la curva obviamente masculino kayak vital femenino que ahora está en la fuerza vinieron dos tres yo saqué una de estas para darle a la clienta que se ha hecho sus productos y kayak océano masculino si también saqué una de estas para la clienta qué más por aquí tenemos acá una crema nutritiva de mora roja y jabuticaba éstas me parece que venían en kit acá hay otra a venían dos iguales donde mora roja y jabuticaba y una de dátiles y canela éstas son de 80 mil litros y venían así en kit también esperen que así les puedo mostrar una el tamaño que tiene están muy buenas éstas venían para el día del amigo sí creo que todos venían todos los kits eran por el día del amigo está bueno porque comprabas un kit de estos y tenés para hacerle regalito a tres amigas y está bueno en época de crisis está muy bueno separar comprar un kit que tienen varios productos y separados bueno por acá tenemos un kayak vital femenino este lo encargué yo viene la miniatura venían así en kit teníamos las consultoras una promo especial así que yo aproveché para encargar quiero mostrarles porque estos no no tengo tenía un kayak vital pero lo vendí así que se los voy a mostrar es muy linda esta fragancia está buena para usar todos los días es floral es moderada o sea que no es tan intensa así que como para todos los días está bueno dice que es tiene un acorde marino con notas florales y cítricos y también como aru es una linda fragancia a la muestra bastante versátil para usar durante el día así se ve viene obviamente como siempre los kayak con esta tapita que amamos en los kayak sí y la miniatura esta vez de 100 mililitros y la miniatura es una cosita divina a ver se las voy a mostrar venía también se podía pedir creo que el kayak océano no me parece que la masculina también así la grande y la chiquita pero la promoción era para comprar una sí entonces compré una para mostrar era suficiente bueno la abro y les muestro cómo es está muy buena para llevar en la cartera chicas esto para poder reaplicar te siempre si esto no no es simula la etapa normal de kayak pero tiene así tiene así y esa rosca está muy bueno porque podemos recargarlo así bien en el tamaño esperen que le ponga la tapita para que se vea más lindo miren el tamaño del grande que es de 100 mililitros y este es de 25 mililitros y está bueno porque lo podemos recargar y llevarlo en la cartera me encanta está muy bueno bueno y se vienen así también la miniatura del kayak vital masculino y también de los kayak océanos y tanto del masculino como del femenino ya están vigentes ya después encontrar en la tienda online también así que tenés envíos a todo el país podés aprovechar y adquirir de estas estas miniaturas que son tan lindas creo que están en ofertas si compras el grande no me puedo acordar ahora pero creo que está a más de 50 por ciento después bueno tenemos un luna atitud este luna es el premio para una de las chicas que ya vendió sus cuatro perfumes y ella eligió una actitud como su perfume de regalo así que contenta va a estar la clienta que ya llegó sus perfumes lo pone por acá bueno y tenemos acá un kayak más un kayak clásico más que también me lo han encargado bueno tenemos desodorantes de herva 12 que estaba haciendo la figurita difícil porque no había stock así que una clienta me encargó dijo bueno si hay anotan tres para ya tener porque estaba difícil conseguirlo tanto de esta versión como la otra que es más larguita pero es el mismo desodorante nada más que el diferente envase sí que lo amamos todas al herva 12 bueno venía también ehh así a ver ahí está venía un kit de cremas de 40 gramos sí de 40 gramos uja uja Ajara 구�barca y Mudda les muestro las plana porque es muy raro que venía crema como de put ella así que me encariamente mejor dicho pero viene así así se ve estaba bueno también para concha también como regadito para el día del amigo para es que revistas tres amigas contentas sí Y bueno, de premio me vino una crema de castaña, si no me equivoco Porque ya pasé el segundo pedido de este ciclo Así que tengo como mezclada los productos que llegaban en cada caja Y en cada pedido Pero me parece que este es de premio Me encargaron un bálsamo hidratante para labios y áreas secas, de fases Este es muy lindo para usar ahora en invierno Es súper chiquito pero rinde muchísimo porque uno usa una cantidad súper pequeña Es muy bueno este para hidratar Para hidratar codos, rodillas o alguna parte que tenga seca las cutículas Está muy bueno Bueno, yo me encargué una Kronos Aqua porque está en oferta Está en oferta todavía en la tienda online Vayan, aprovechen Es una crema que amo Si viene así el repuesto La mía ya se está acabando Estaba rogando que llegue ya este pedido porque se me está acabando Así que pero llegó bien todavía Después tenemos acá Ah, este es un premio Es un iluminador Prisma de Natura 1 Todos los regalos de maquillaje me los estoy quedando Más allá de si los uso o no Porque por lo general aparte son Miren, viene como la base Que viene en crema Con este formato así en vidrio Me los estoy quedando para poder mostrarlos también Porque es un producto que es bastante caro para adquirir para una Que está muy bueno Uy, venía al revés así que se manchó la tapa también Pero ya que estamos Está bueno para ver el color del iluminador Está muy bueno A ver, vamos a poner un poquito A ver si se me ve acá Se ve el iluminador puesta a la mano Está muy lindo Me gusta, che Ya lo vamos a usar Ya lo voy a usar Ya voy a hacer videos seguramente con esto Para poder mostrarlo Está bueno, les decía Para las consultoras Poder tener estos regalos ¿Sí? Poder alcanzarlos Estos eran por perfumería Porque así uno puede mostrarlos Uno no siempre tiene la oportunidad De adquirir estos productos Que son bastante más caros Y que a la clienta le viene bien Porque antes de invertir tanto también Poder probar texturas, colores Está muy bueno Bueno, también vino un rubor ¿Sí? Viene su estuche Me viene bien porque No tengo rubor ¿Sí? Viene el estuche así de una Viene espejado Y aparte Viene porque esto lo podés conseguir El repuesto también Entonces una vez que ya tenés El envase original Después podés conseguir el repuesto Y así viene El... ¿Cómo es que dije? El rubor No me salió la palabra Es un color Es rosado Rosa mate Lindo que es También ya lo vamos a usar Ya lo vamos a probar Está bueno Bueno Y tengo por acá Más Eh... Bolsitas Para los kits Y llegaron al fin Los sobres nuevos ¿Sí? Con... Que tienen el mismo dibujo Que las dos Acá se puede ver Justo tengo acá una Ven que viene con El mismo diseño Porque estaban viniendo Los naranjas Nada más Y estos están buenos Para poder armar regalitos ¿Sí? Así que me gustan más Que las dos Que son todos naranjas Bueno Y por acá tenemos Una muestra de biografía Asignatura Femenino Yo no recuerdo si había Me parece que no habían De estas ¿No? Así que Bueno Es joya Bueno Una ya se la entregué A la clienta también Que se llevó los productos Yo encargué también Algunas muestras De kayak océano Y kayak vital ¿Sí? De estas muestritas De 5 mililitros Que vienen así ¿Sí? Vienen en cajita Y adentro la muestrita Para poder Demostrarle a mis clientas Y tenemos acá Un lápiz retráctil Este Creo que me lo cargaron No Viene de premio Pensando Recalculando Viene así Viene obviamente Retracte De este lado Tenemos Una esponjita ¿Sí? Que se ve ahí Que tiene una tapita Media transparente Se ve la esponjita Y si Lo abrimos acá Tiene un sacapuntas Tiene un sacapuntas Una muestra De cereza Y avellana Que ahora ya En este ciclo 10 Está en oferta Toda la línea Que volvió Como todos los inviernos Y me llegó De premio Un Omen Essence Creo que esto era Por la tienda online Un mini De 25 mililitros También Pensé que mandaban dos No sé por qué En mi mente ¿Será que había que elegir uno? No, no recuerdo ahora Pero en mi mente Estaba con que eran dos miniaturas Las otras consultoras Que Si saben Si se acuerdan Como era esta Porque No tuve No tuve tiempo De mirar otros Unboxing Para chusmear Así que bueno En algún momento Me voy a poner al día Con las otras chicas Que tengo que mirar Sus unboxing Y así viene La miniatura Del Omen Essence Ay Es una cosita linda Miren lo que es El tamaño de mi mano Y el tamaño del Omen Es súper chiquito Está bueno para Para regalar Y yo no sé ¿Será que me lo quedo? Como muestra O lo pongo para Para el stock O lo pongo como premio De algún sorteo No sé Qué rico Ah, qué rico se siente la broma Me encanta El Omen Essence Bueno, eso fue todo Sí Lo que había en este primer pedido Que no es poco Lo que había en este primer pedido De ciclo Sí Miren cómo está quedando No sé si se llega a ver El brillo No lo desparramé bien igual Sí No, presten atención A mi quemadura Me quemé cocinando Pero miren qué lindo que es No les digo que es tornasolado Pero se ve amarillito Y como rosa Sí Como doradito No amarillito Como doradito y rosa Está muy lindo Está bueno Está bueno Bueno Si llegaste a esta parte del video Te doy las gracias Como siempre Sí No olvides Dejar tu me gusta Suscribirte al canal Y activar la campanita Para que te avise Cada vez que hay Un nuevo video Sí Nos vemos Nos vemos en la próxima Chau 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 Chau